Juro por Dios que no quise, pero está pegado, todo fue limpio y certero Yo era la otra la tonta, se era pringao, chulito de medio pelo Maravillosa me puse, me he dejado tirado, chico martini perverso Mucha palabra de lava, tiene el desgraciao, pero es que a mi no me engaña Un blo de mary por favor Paso bailando las horas, el desesperao en la barra toma, que toma Me echa mirada, se mata, lo tengo picado, por dentro muere y llorosa